A 45 días de que inició el Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Pemex y con ello la lucha contra el huachicoleo por parte del Gobierno de la República, el cual generó una crisis de desabasto de combustible en varios estados del país. La situación está lejos de normalizarse, ya que aún hay estados que tienen dificultades para susratirse de gasolinas. Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Querétaro y partes de Aguascalientes, Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León, Morelos y Puebla resintieron los efectos de la falta de gasolina, situación que derivó en reclamos de los gobernadores principalmente de Diego Singué Rodríguez Vallejo, Silvano Aureoles Conejo Enrique Alfaro Ramírez, este último el más enérgico en sus exigencias de restablecer el abasto. El Triángulo Dorado descubre en toma clandestina en la GAM, hay cuatro detenidos pese a que en el estado bajo la detección de tomas clandestinas, aumentaron los homicidios dolosos ligados a los grupos huachicoleros. De acuerdo con Bernardo Ramírez García, comandante de la 16A. Zona militar, durante enero fueron detectadas en el estado 30 tomas clandestinas contra las 131 que fueron detectadas en enero de 2018, es decir, una disminución de 77%. Sin embargo, solo 60% de las gasolinerías de la entidad tienen servicio. Pero la caída en el huachicoleo desató una ola de violencia que dejó alrededor de 300 homicidios dolosos en el estado durante enero, que a decir del Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Tamarripa Aguirre, 85% están vinculados con el robo de hidrocarburo. El Triángulo Rojo Puebla se disputó con Guanajuato la cima de las cifras de robo de hidrocarburo durante los últimos años. A la fecha, en la entidad se ha regularizado el abasto de gasolinas y se han logrado erradicar los puntos de venta de combustible robado, sobre todo en la zona conocida como el Triángulo Rojo, que se extiende por los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco. En esta zona la lucha contra el robo de combustible fue encarnizada desde el sexenio pasado, con operativos que derivaron en fuertes enfrentamientos como el ocurrido en Palmarito Tochapa en el 3 de mayo de 2017 en donde murieron 4 militares y 6 civiles. Ya como resultado de la estrategia de AML o contra el huachicoleo, 11 gasolinerías se encuentran cerradas y en proceso de investigación por operaciones ligadas al robo y venta ilegal de hidrocarburos, reveló el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Onexpo, Rafael Zorrilla Alanís. Sin embargo, al quitar a los grupos criminales el acceso al combustible, recurrieron a otros delitos para hacerse de recursos, como el robo a trenes, al transporte de carga y al secuestro. Hidalgo, el nuevo rey, el estado inicio 2019 como el número uno a nivel nacional en robo de combustible según reportes de Pemex. En enero fueron localizadas 170 tomas clandestinas en el estado, una de estas, mató a 130 pobladores de Tlalhuelilpan cuando recogían combustible de una fuga. Además, la violencia ha repuntado en municipios como Tezontepec de Aldama, en el que 35 personas fueron asesinadas en situaciones que se relacionan directamente con la extracción, venta y trasiego de combustible ilícito durante 2018. Enero de 2019 ya suma 8 muertos por esta situación y 13 renuncias de policías ante el temor a los grupos criminales. Otros estados al día de hoy, de las 220 estaciones de servicio ubicadas en la zona del Valle de Toluca, Estado de México, tan solo el 10% cuentan con más de dos combustibles, Magna, Premium o Diesel, dijo Jorge Luis Pedraza, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes, Adigal, en esta zona. Quien detalló que el 70% de los establecimientos solo cuentan con un producto. En Morelos, el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra, Jorge Mata Vargas, aseveró existe un desabasto en 40% de las estaciones de servicio de Cuernavaca y Cuautla. En las 180 gasolineras del estado tienen servicio de manera intermitente. Jalisco, uno de los estados en donde la crisis fue más grave, ya NPR malizó el suministro de combustible. Sin embargo, mensajes en redes sociales han movilizado a los ciudadanos a realizar compras de pánico que son atendidas por el gobierno del estado que pide mesura y asegura que hay un abasto de casi 15 millones de litros de gasolina diarios con una reserva para 1,5 días sin que se resulta al estado. Pese a ello, durante enero el estado sufrió una caída de 80% en la llegada de turistas y una pérdida total del 8% de su producto interno bruto solo por el desabasto. Querétaro la fecha cuenta con 90% de abasto de gasolina, mientras que Michoacán enfrenta todavía problemas en 70% de sus gasolinerías. ¡Gracias!